hola para esta primera etapa de la decoración de la funda de celular vamos a necesitar obviamente una funda para celular unas barritas de silicón para hacer el efecto de chocolate derretido en este caso va a ser rosa y una pistola de silicón que esta es de las chiquitas espero se logre apreciar porque con la cámara es un poquito difícil vamos a empezar por esta parte y espero se apreciar ah 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 bueno ya terminé de ponerle la orillita con la en silicón en barrita y ya tenemos las figuritas ah ah vamos a ver más o menos como las vamos a acomodar ah 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 vamos a ver Vamos a tratar de acomodarlas, para darnos una idea de cómo van a ir las figuritas. Este otro por aquí. Vamos a poner la azul acá, esta, y la amarillita aquí, y esta por aquí más o menos. Entonces así quedaría el acomodo de las figuritas. Ahora vamos a ponerlas por acá. Nos acordamos. Y vamos a necesitar una punta de estrella y la crema batida. Y espero que se pueda apreciar cómo va a ir quedando. Vamos a pasar esto por enfrente. Ya tenemos preparada nuestra crema batida. Ahí está. Y aquí está nuestra. Esto hay que hacerlo más o menos rápido, porque seca muy rápido. Vamos. 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 Ya quedó con crema batida y ahora vamos a ponerle las figuritas. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos a ponerlo a cortar. padre. Y bueno, este es el resultado final. Ahora vamos a esperar a que seque. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno próximo. Hasta luego. Bye bye.